Música Municipio Pau Cartambino y Agencia Agraria Pasco realizaron capacitación sobre el cultivo del maíz. La Municipalidad Distrital de Pau Cartambino, la Agencia Agraria Pasco y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIA, realizaron un curso de capacitación en el cultivo de maíz dirigido a los productores del Distrito de Pau Cartambino, el último jueves 9 de marzo. El objetivo de esta capacitación fue socializar los nuevos conocimientos tecnológicos en el cultivo de maíz, para que los productores apliquen los trabajos que llevan a cabo en las diferentes localidades de nuestro Valle Agrícola e Hidroenergético. Este cultivo es uno de los rubros de importancia para la economía de los productores. Por esta razón, la Municipalidad Distrital de Pau Cartambino y la Agencia Agraria Pasco firmaron un importante convenio para fortalecer las capacidades de producción y el uso de tecnologías vigentes y disponibles que beneficien a los productores, señaló Oscar Cervera, gerente de la Municipalidad de Pau Cartambino, al momento de su participación. Este evento es parte de una serie de cursos, capacitaciones de asistencia técnica, que se brindarán a los productores gracias a dicho convenio. Los temas que se trataron fueron el manejo integrado del cultivo de maíz, la interpretación de los análisis químicos del suelo y los cálculos de fertilización en base a su análisis, el manejo integrado de las enfermedades y plagas, cosecha por cosecha, valor nutricional y procesamiento y usos. Este curso se realizó en las instalaciones del Auditorio Municipal y se complementó con visitas al Centro de Producción de Maíz de la Agencia Agraria instalada en el Centro Poblado de San Francisco. ¡Gracias!